No creo Ahora para donde? Por día Alguien ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el arroz? ¡No! 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 Vamos, vamos, a cualquier otro lado. ¿Qué viens, Robert? Voy grabando. Ahí o no? Si. En alrededor del fondo no puedo moveros. Mira ya. Estamosendo con esto. Sí, in References. . ¡Balob! ¡Suscríbete! 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 No 50 Maravilla Me he pagado Ahí es la curva Viene allí al원 en la curva ahí el Juaco me tiró casi acá en mogote me quedé parado, yo esperando que subiera este culiado después me tiré por el lado y ahí ya me perdí yo el Juaco no me dejó ni démosle aquí te lo ha zafado, eh? no me dejó, no me dejó no me dejó no me dejó ahí va ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde? Está muy brígida ¿A dónde? Gracias por ver el video.